Que eres bien traviesa Tabajo en la discoteca El amor no le interesa Con su amiga se besa Ese culo lo vi en TikTok Los atilos son a plop, plop Que casualidad que aquí te encontré Y sin permiso me la robé Ese culo lo vi en TikTok Los atilos son a plop, plop Que casualidad que aquí te encontré Y sin permiso me la robé La nota nunca baja, siempre sube Que te guste eso yo lo supe Mucho humo parece una nube Tienes más vistas que YouTube Checa con su amiga en DT Le gustan los besos de 3 Sabes que esa boquita me andoa La túmica y se puso a robar La calle elegante Pa' los tiempos de Calde Anda suelta y sin el novio sale Yo sé que tu boca me desea Siempre la formamo donde sea Ese culo lo vi en TikTok Los atilos son a plop, plop Que casualidad que aquí te encontré Y sin permiso me la robé Ese culo lo vi en TikTok Los atilos son a plop, plop Los atilos son a plop, plop Que casualidad que aquí te encontré Y sin permiso me la robé La puerta es segura y la tengo asegura Después que le meto la dejo paraliza Por todo tu delito es que te tengo esposa Pero ella es bandida y dice que no se va a dejar Es que eres bien traviesa Tú está abajo en la discoteca El amor no le interesa Con su amiga se besa Oye, el alto contraste Yeah It's like me La diferencia entre ustedes y nosotros Es que nosotros siempre estamos en lo alto No hay juan Estamos sonando No hay juan 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 Gracias.